¡Suscríbete! Con temas recurrentes, de palpitante actualidad de nuestro balompié colombiano. Están un poco revolcadas las redes sociales a esta hora por el cimento normal que hay cuando aparece, digamos, una bomba o una especie, una información sin confirmar. Decir que sin fundamentos no sabemos, pero sí nos lo han confirmado, por lo menos en el caso del 11 Caldas, de que con la apertura de la propia inscripción de Di Mayor para jugadores que estén sin contrato, hay muchos que están por ahí varados. Yohan Cervecita Arango, lo vieron en la posición de Petro, más desprogramado que otra cosa, el hombre estaba por esos lados. De manera que esperemos a ver en qué va a caer esto, porque dicen que Gio Moreno estaría cerca de llegar a los 12 Caldas. Le hemos escrito al presidente del cuadro de Alpo, que por esta época tenemos la gracia de que no nos ha bloqueado todavía, él suele hacerlo recurrentemente, no nos tiene bloqueados y le preguntamos y anda por el suelo europeo. Y además que recibiendo un billete merecido que el equipo tiene por los negocios. Y por eso tenemos hoy a 12 tremendos panelistas, don José Mauricio Trujillo Restrepo y don Raúl Quijano, que por estatus, charreteras, dignidad de gobierno, los saludo primero. Querido Raúl, bienvenido, ¿cómo va? Muy bien, hombre, alegrándome que usted respete la edad y no llame primero al que más plata tiene. Bueno, oiga, hombre, me imagino que el presidente del Caldas anda por ahí buscando a Lucho Díaz, a ver si se lo trae. Bueno, oiga, hombre, escucho que el señor presidente, ¿no?, en esa ansia de hacer cosas buenas, le va a meter una mano de impuestos al deporte, que ahora sí que van a llorar los dueños de los equipos. Pero por otra parte, escuché ayer al presidente del Cali, que me parece que es un tipo muy avispado, porque aparece que se han robado más de 100 mil millones y entonces él dice, ay, entonces yo quiero ser presidente. Me parece muy avispado. Y dijo que hay 16 equipos del Pereira, de Colombia, en la ley de insolvencia. Yo me niego a creer eso, será verdad tanta hermosura. Será verdad tanta hermosura. Don Mauricio Trujillo, ¿cómo le va? Don Rubel, un abrazo, un saludo muy especial para usted, para Raúl. Un placer estar aquí de nuevo con todos los televidentes de DeporteandoTV.com y de Deporteando Televisión. Mire, respecto al tema que pone Raúl en cuanto al tema de los impuestos y todo eso, yo me estoy buscando una explicación de algo hace varios días, porque si alguna polémica alrededor del tema, no vamos a hablar de política, pues simplemente un entroito aquí, se armó una polémica alrededor de unos impuestos que le van a poner que a las gaseosas, que a las papas de paquete, que no sé qué. Entonces apenas se armó el rebolate, dijeron que no, que es que eso es por preservar la salud, que no es por la culpa del impuesto, sino por preservar la salud. Entonces yo me pregunto, ¿esos que quieren preservar la salud de nosotros son los mismos que hace unos días estaban defendiendo? La libertad para que las mujeres aborten, que porque cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Para lo que a ellos les da la gana, el cuerpo es suyo, es de cada uno. Pero para recargar la platica, el cuerpo sí, el de ellos sí deciden en el mío. Yo sabré si tomo gaseosa o no tomo, si como papas o no como, no me echen de cuento. Están bregando a recoger plata, eso es todo. Además, ¿por qué? ¿Quién puede, Mauro? No, no. Y le quería decir lo de Raúl de los equipos. Mire, voy a buscar aquí, pero yo me pongo las gafas, como dice mi hija, las gafas de viejito, y busco aquí un chat que tengo. Y ya les voy a leer cuánto tributan los equipos de fútbol en Colombia. Para que ustedes vean que todo el mundo cree que eso es una maravilla, y que van 20.000 personas al estadio, y que los 800 o 900 millones de pesos, en Pereira se los roba Candamil, en Manizales se los roba Tulio, en Armenia se los roba Hernando Ángel, y en Medellín se los roban los Ardila. Pero yo les leo, vaya echando el cuento suyo, don Rupert. No, pero aquí no le digo cuento, señor, aquí no nos venga pues tampoco a mandar el programa, hermano, porque es que estos muchachos que tienen algo mal, lo ven mucho en Wynn, y entonces hay Eduardo Luis, y ahora un consejo para las niñas de Wynn, no se pongan a pelear entre ellas, hagan como nosotros, que debatimos, no estamos de acuerdo, pero no nos metemos en la parte personal, porque Wynn, un tremendo canal, les da tremenda oportunidad, y se agarran de las mechas, y eso se vio bastante feo. Pero Raúl, oiga este dato. El señor ministro del Deporte saliente, el paisano del señor Trujillo, el ancermeño Guillermo Herrera, dijo que los Juegos Nacionales estaban financiados en 300 mil millones de pesos. Y resulta que en los pasados mundiales de atletismo, sus 20 en Cali, José Alberto Ortiz, mi colega, habló con la ministra del Deporte, y entonces ella dijo que estos Juegos, ojo a estos datos, que estaban desfinanciados, y que segundo, nos cogió la noche, que porque eso está demasiadamente crudo. Hay dos versiones, como con Dorito en la fábula de Pepo, el caricaturista chileno, para atrás me quedé como plop. Claro, así está. En eso de los Juegos le quiero aportar una cosa, mi querido Roosevelt. Sé que el Ministerio del Deporte está exigiendo que pongan o que traigan los proyectos a costos de 2022. Ellos presentaban los proyectos hace más de un año, y que los tienen que traer a costos de hoy. Eso, si eso, si eso, lo ponen así, le aseguro que no van a haber Juegos. Vea, le doy el datico del tributo. Póngale cuidado a lo siguiente. Le voy a leer. 10% de espectáculos públicos, 10% sobre tasa del deporte, 1.6% contribución a la Federación Colombiana de Fútbol, 1% contribución a la liga local de cada uno. Nos llevamos 35 más 10, 45, 55, 57, 58%. Pero le voy a leer textualmente lo que me escribe un presidente de un equipo. Me dice, nos tiraron a los lobos sin tener apoyo alguno. Por eso, muchos clubes están en quiebra, y otros vamos por ese camino. En 2012, se cambió la ley. Pasaron muchos a sociedades anónimas. Para el 2018, las corporaciones pasaron de pagar el 10% al 35%. Y ahí se acabó todo tipo de medioayuda. Hablaron de economía naranja y apoyo a productores artísticos. Critican el fútbol a más no poder y no hay apoyo tributario alguno. El único, quizás, fue la reducción de la ganancia ocasional, que era del 35% y bajó al 10%. Pero con el nuevo gobierno, va a volver a su estado natural del 35%. La reforma del 2018 nos llevó a cambiarnos a sociedad anónima para el 2021. Pero la mayoría ya veníamos tributando más que las demás sociedades anónimas. Celebramos 10 años del contrato con Wynn, el único contrato que nos ha dado algún apoyo. Pero los impuestos todos los días son más altos. Le leo textualmente, me reservo el nombre del presidente, pero le leo textualmente lo que un presidente de un equipo me escribió hace poco, que le pregunté precisamente por eso del tributo. ¿Qué opina, Raúl, para ir a la primera pausa? Pues, hombre, que por lo menos el presidente que se fue era un ladrón. Estos son los honrados. Sí, y que llegaron a salvarnos y que vamos a vivir sabroso. Nos van a salvar. ¡Volvemos! 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 A la ciudad de las aguas llega la revolución de la vivienda Con la construcción de 100 casas en la urbanización Alberto Duque Gutiérrez Estas viviendas, transformadas en sueños, hacen parte del proyecto Mil Viviendas Que se busca construir 1.078 viviendas en 17 municipios de Caldas Caldas es vivienda, primero la gente Más pereirano que Okumarí, Cerro Canceles y Megacable Son las fiestas de la cosecha Más pereirano que los partidos del Deportivo Pereira Son las fiestas de la cosecha Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha Pura rumba, pura diversión Fiestas, fiestas, fiestas de la cosecha Un carnaval de alegría para el mundo Fiestas de la cosecha Las del chupe Con Crede Ahoros TAC la feria puedes hacer realidad todos tus sueños Te ofrecemos diferentes líneas de crédito con tasas de interés desde el 0,5% Estamos ubicados en la carrera 17, número 1836, frente al antiguo terminal Y en el edificio Parque Médico Entrada 3, piso S1, local 106 Somos tu mejor opción financiera con sentido solidario En Pereira se aprende inglés en New York Institute En pleno centro de la ciudad Calle 20, número 521, teléfono 334-3230 Aprende inglés de una manera fácil y práctica Inscríbete hoy Además se recibe gratis con tu matrícula 12 libros de clase Audios y plataforma virtual de apoyo Te esperamos en New York Institute Aprende inglés de la ciudad Aprende inglés de la ciudad Porque sus opiniones son muy importantes Así estén de acuerdo con nosotros o no Efectos colaterales de lo que fue la victoria del Deportivo Pereira Porque sigue un partido exigente Yo no sé Raúl, de Once Calas decíamos lo siguiente Ese triunfo en Barranquilla servía y sirve Porque el equipo está bien Pero hay que sustentarlo en casa Pero entonces mata al tigre en Barranquilla Y se asusta con la piel en el palo grande Ese triunfo del Deportivo Pereira En condición de visitante Con autoridad Para mí el mejor partido del cuadro matecaño En el presente campeonato Hombre, hay que registrarlo y sirve Si se le gana el día sábado A Cortulúa en casa, Raúl y Mauricio A ver Mauro, bien pueda No, mire Raúl Ayer hablamos del tema aquí Con Matías Pero yo simplemente Quiero retomar una palabra Y una frase Precisamente con la que ayer en Deporteando Se tituló el programa Algo que decía Matías Yo creo que estamos dramatizando demasiado Las cosas del fútbol Y yo creo que la esencia del juego Como juego Se ha ido perdiendo Lo que dice Roosevelt es cierto Hoy leí un reconocido columnista Manizaleño Diciendo que es un desastre el once Que porque va de segundo Pero que juega mal Entonces cuando jugaba bien Y iba de catorce Tampoco servía Porque es que Yo creo que el once Hace rato no juega mal Yo Todo el mundo le dio palo y garrote A un remoto Que tuvo Lara Pero ese equipo jugaba ratos bien Por momentos jugaba bien No la metían Entonces van de segundos No sirve Van de catorce Y juegan bien No sirve En Pereira Cuando estaba Alexis Márquez El equipo se lo manejan los jugadores Vino Alejandro Restrepo Entonces porque Restrepo Está implementando un sistema Entonces no sirve Que miedo jugar con tres Que pereza cuando meten seis atrás Es que no le llega la pelota a Leo Castro Es que no le atiran Hombre Algo nos tiene que gustar Pues Nada nos sirve Nada Nada Que pereza Bueno yo Yo lo del Pereira Quiero decirle que A mí no me gusta el sistema Pero yo me puse a pensar Viendo este partido ¿No? Pereira juega muy feo Pero feo A mí no me gusta pues Y que a mí no me guste Es el gusto mío Y no es el de los demás Pero yo me puse a ver Que El equipo contrario Tuvo el balón Casi todo el partido Pero no El arquero del Pereira No se ensució la ropa O sea que Este es un sistema Que está basado En agruparse Sobre todo En el centro De la cancha Entonces No le da claridad A los armadores De ellos Y Si le logran filtrar Le pueden poner Algunos problemas En la línea de tres Pero en el medio Es un equipo Muy difícil Muy complicado Y muy aburrido Para jugar contra él Y también Descubrí una cosa Que a mí no me gusta Como lo consiguen Pero que lo están consiguiendo Y es El arquero No tiene ningún trabajo Y el del frente Sí O sea que Esa es otra manera de jugar Que yo estoy bregando A ver cómo la entiendo Porque yo Yo me crié En un fútbol muy distinto Y este fútbol Es un fútbol Maluco Como una sopa Que hacía mi abuela Que Esa desgraciada No se la comía Y no ella Pero ella decía Que era de mucho alimento Entonces Este fútbol No tiene sabor Para mí No Si no Algunas cositas bonitas Como un tipo Que Metieron un jugador De fútbol Ese muchacho Berrido Es jugador de fútbol Algunos Casi lo matan Porque es una rabona Hizo un golazo También Entonces Que aparezca Por lo menos Algunos que jueguen Como nos gusta a nosotros Pero el sistema Está demostrando Que crea más De lo que crea El contrario Entonces me parece Que hay que respetarlo Que llegamos a puntos De consenso Y aquí no vamos todavía O no vamos a hablar Ya del partido Del domingo Y menos del lunes Del once caldas Pero es que Hay esos análisis Que ameritan Obviamente Una reflexión De lo que dice Raúl Que es clave Muy distinto Es que a uno No le gustan las formas Muy distinto Es que uno Se adapte Se acostumbre Y está De pronto Extrañándose Tal día Es que todo el mundo Es que está pidiendo Jugadores que ya no existen Porque sus jugadores Ya no los están fabricando Yo Alguna vez Me lo que viene Una cazuela De mariscos O de pescado En frisbee Si no lo crea Y frisbee En despollo No es un frisbee Algún día Dijo No voy a sacar Más esa cazuela En Semana Santa Si no puedo ir A pedir Lo que no hay En esto Lo que hay Es eso Y que son conceptos Que llaman Del fútbol moderno Es que entregan resultados Y yo ya uno En una situación Con otra De la que dice Mauro Yo siempre quedo Con eso Me parece Que hay una cantidad De sujetos Que por eso Se quedaron En el pasado Porque confunden A jugar bien Con jugar bonito Miren Mire Raúl Mire Hay una cosa clara Solamente una cosa Para que ustedes sigan Porque estamos Creo que todos De acuerdo Aquí Aquí El tema es Que Se nos olvidó Jugar No existe Hay que cumplir Unas Hay que cumplir Unas Unas cosas Que el técnico manda Unas tareas Jugar no existe Cuando usted le dicen Jugar Jugar es sinónimo De divertirse De pasar bueno Entonces usted Usted no pasa bueno Cumpliendo obligaciones Todo el tiempo Yo creo que ahí es donde Está la clave del tema Sí Ahora mire Me puse A ver El partido Unión Magdalena Bucaramanga Entonces Escuché Un comentarista Pues muy Pues muchachos Saben mucho De ese fútbol Moderno y tal Pero dijo una cosa Que el Magdalena Manejaba el partido Pero no hacía un tiro Al arco Y Bucaramanga Le hizo uno Y tuvo para hacerle Tres más Parece que el que Manejaba el partido Era Bucaramanga Porque ahora han aprendido A manejar el partido Sin tener el balón Usted se acuerda Que cuando Nacional Se paseaba El año pasado Y estaba invicto Vino a Pereira Y perdió Tres dos Con un equipo Que no lo atacaba Y Nacional Jugaba con el balón Y Pereira Hacía los goles Son maneras Son maneras Que a uno no le gusten Que no lo divierten Pero si está Consiguiendo un objetivo Hay que respetarlo Yo si digo algo Maro Pero es la siguiente pausa Y me quedo con ese concepto El Deportivo Pereira Contra Luce Caldas No mereció perder Y contra Santa Fe Tampoco Porque es que Tampoco mereció Ganar ante Santa Fe Pero el empate Era lo justo Entonces Hay veces Estamos hablando De méritos Y de bobadas Y que es que Mereció Y mereció ¿Y cómo quedó el partido? No, no, no El equipo pasado Ganó el Pereira Porque mereció Y porque definió Y el técnico No se quedó En esos conceptos Él empezó Con Brian León Y con Leo Castro Arriba Ya dijo que no le dio Resultado León solo Luce más suelto Más libre Para moverse En frente de ataque Entonces Está como Aquella gallina En la manga Escarbando A ver qué Saca de la nómina Y cómo la potencia Y además Hay una cosa Rubén Para que Usted pueda Ir a la pausa Mire Yo creo que Uno tiene que Intentar entender Qué es lo que El técnico pretende Y aquí vamos a entrar En otra discusión Pendeja Pero pues que Para lo que estamos Conversando Cabe Y es Nosotros Perdimos el contacto Con la gente Del fútbol Entonces Siempre estamos Intentando Entender Sin tener Realmente Un insumo Para entender Qué es lo que Quieren Porque cuando Uno podía Ir y Hablaba con El técnico Y le preguntaba Y de pronto Estaba corriente Con el asistente Y para él Le preguntaba Al preparador físico Pues uno Hacía alguna idea De qué era lo que Pretendían hacer Ahora es uno Intentando entender Porque como no puede Hablar uno con nadie Entonces Uno es intentando Entender qué es lo que Pasa Entonces cuando uno Intenta entender Lo que quiere hacer Alejandro Restrepo Uno ve Que el equipo Funciona dentro De lo que él quiere Que ha ido Engranando De a poquito En lo que él Quiere hacer Pero el equipo Funciona dentro De lo que él Quiere hacer Entonces Cada vez uno Ve mejor Lo que uno Cree que él Pretende Entonces Eso también Hay que aplaudirlo Porque se ve Que hay una evolución Dentro de lo que Él quiere A lo mejor No lo que Nosotros queremos Ver Pero si lo que El técnico Está trabajando Vamos a la Última pausa Ya volvemos Acá en de gira Con los conceptos De Mauricio Trujillo Raúl Quijano Y a este servidor Música 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 En la Villa del Sol Ocho familias Cumplirán su sueño De tener Vivienda nueva Propia Y digna Gracias al proyecto Mil Viviendas Una iniciativa En la que se destaca La concurrencia De subsidios Para los nuevos propietarios Gracias a la unión De recursos Del gobierno nacional La gobernación De Caldas La alcaldía Y un pequeño aporte De los beneficiarios Que asciende A 5 millones 500 mil pesos Caldas es vivienda Primero la gente Música La revolución de la vivienda Un proyecto De puertas abiertas Gobernación de Caldas Primero la gente Con el predial Ganas y ahorras Paga tu impuesto predial Hasta el 30 de septiembre Con descuentos Recibe hasta el 10% De descuento En el total De tu factura Y hasta el 20% Adicional Dependiendo Del incremento Del mismo De la vigencia 2021 A la 2022 Gracias Con tu aporte Pereira se transforma En Pereira Se aprende inglés En New York Institute En pleno centro De la ciudad Calle 20 Número 521 Teléfono 334-3230 Aprende inglés De una manera fácil Y práctica Inscríbete hoy Además se recibe Gratis con tu matrícula 12 libros De clase Audios Y plataforma Virtual de apoyo Te esperamos En New York Institute Con CrediAhoros Taglaferia Puedes hacer realidad Todos tus sueños Te ofrecemos Diferentes líneas De crédito Con tasas de interés Desde el 0,5% Estamos ubicados En la carrera 17 Número 1836 Frente al antiguo terminal Y en el edificio Parque Médico Entrada 3 Piso S1 Local 106 Somos tu mejor opción Financiera Con sentido solidario Taglaferia Fiestas 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 De la cosecha Pura rumba Pura diversión Fiestas 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 De la cosecha Un carnaval De alegría Para el mundo Fiestas De la cosecha Pero lo que Mauricio Dijo en el anterior bloque Queda en boga un tema Y no sé Si será Impresión mía En esas ruedas De prensa Pregunta Unas majaderías Que yo no sé Por qué no salen Despeinados Algunos personajes Porque es aterrador Por ejemplo Por allá Alguien le dijo Al señor Marlos Piera En la rueda de prensa Que es que Oiga señor Marlos Piera Porque este equipo Viene de marcar Un golazo De tiro libre En el partido pasado Y este equipo Por qué no Viene marcando goles De tiro libre Todos los partidos Sabiendo que Crea opciones Si ustedes dos Me entregan un equipo Que cada compromiso Marque gol de tiro libre Yo me quito el sombrero Porque la verdad que Ni en la época de Valentierra Ni del mortero Aravena Cuando habían especialistas Se marcaban goles En todos los partidos De tiro libre Entonces también nos toca Lo que dice Raúl ahora Nos toca culturizarnos Y adaptarnos a eso Porque salir a decirle A un técnico Por ejemplo Es que su equipo No juega nada Su equipo no sabía nada Y el técnico llega Y lo muele Y le dice Bueno, ¿Usted dónde ha estudiado? ¿Usted dónde se ha preparado? Nosotros llegamos 15, 20 veces Nos la metimos Y tal Entonces me parece Que también tenemos Que culturizarnos un poco Los que llegan A esas ruedas de prensa Mauro, Raúl Mire, para que vaya Raúl Yo simplemente agrego Una cosa Raúl dijo una cosa Ahora muy importante Y es Que nosotros Nosotros Los que estamos Más viejitos Nos criamos Y nos hicimos Viendo otro tipo de juego Pero eso no nos puede nublar Para entender Que hay cosas Que cambian en la vida Nosotros Yo Cuando vivía en Anserma Me demoraba Dos horas y media En un bus de flota occidental Para venir de Anserma A Pereira La carretera es la misma Anserma queda en la misma parte Pereira queda en la misma parte Pero Ya uno se demora Cuarenta y cinco minutos Entonces ya uno no para A comer chorizo En la trampa Viterbo Porque ya para qué Si en un momentico Llega en Anserma Usted ya no para A comer piña en Cerritos Porque Cuando yo era niño Y el bus paraba en Cerritos Cuando salía a Pereira Uno ya se bajaba Ya venía con hambre Ya no Entonces nosotros No podemos pensar En que el mundo Sigue siendo igual El fútbol tampoco Pero entonces El aporte es cuál Es Hermano Si por lo menos Veamos qué está pasando Y intentemos entender Qué está pasando Yo intento entender Qué quiere hacer Corredor Como dije ahora Que intento entender Qué quiere hacer Alejandro Restrepo Y veo que el equipo De Corredor Está intentando hacer Lo que el técnico quiere Que a nosotros no nos gusta Ah bueno Es otra cosa Pero el equipo Está funcionando Con lo que el técnico Quiere hacer Sí Es lo que pasaba El año pasado Con Pereira Que Que la gente decía Que jugaba mal Pero mataba a todo el mundo Entonces Ahora Yo le digo A mí me cuesta Me cuesta ver Un partido de esto A mí me cuesta O sea Yo veo un jugador Como Gómez Y yo digo ¿Qué es eso? Y es La mano derecha Del técnico O sea No lo saca Ni para que Cambia la camisa O sea Yo lo veo Y yo digo Un tipo de esto ¿Cómo puede jugar Fútbol profesional? Digo yo Y enseguida El técnico Dice que es el El tipo que mejor le cumple O sea Estamos aprendiendo Un nuevo juego Que no es juego Sino que es una manera De De conseguir resultados Y a uno le toca Tener la inteligencia Suficiente Para decir Que la sopita No le sabe bien Pero que ya lo tiene Un poquito más robusto Pero yo quiero Emplazar este último bloque Del programa Para cerrar una conclusión Que al oyente Al televidente Al seguidor de redes sociales Estos contenidos Que lo ven por todo el mundo Gracias por ejemplo A mi buen amigo Cristian Robledo En Lucerna Susa Que siempre nos ve Y nos dice Es que Raúl Es muy figura Sale muy poquito En los programas No sé qué agenda Tenga Raúl Durante el día Si en el Parque Lago Lo están esperando Para hablar de tango O si en el Parque Lago Lo están esperando Para invitarlo a almorzar No sé Y el otro señor Tampoco Porque es que Miren la imagen Hasta ahora Él siempre ha estado Ahí como a la sombra A él le gusta mucho Estar a la sombra Pero sí quiero Que saque su conclusión En este último bloque En el siguiente aspecto Para mí Hace mucho rato Que tengo 54 años Cumplo 55 en noviembre No me felicito Que no me gusta eso Pero sí Decirle lo siguiente Prefiero los equipos Que son prácticos Que rinden Y dan puntos Estoy mamado De ver equipos Colombianos De ver equipos Del eje cafetero Jugando bonito Y no ganando nada Esa es mi conclusión De este programa Hoy Mire La vida de hoy El mundo de hoy Nos llevó A eso A A tener que buscar Una manera De que los resultados Lleguen ya Las cartas de amor Con arabescos Y con cositas pintaditas Y con corazoncitos pegados Y eso ya no se usa Ya se usa Es un chat De 25 palabras Y se acabó Ya Ese tema Cuando Nuestro abuelo Hacían las casas Y hacían las paredes De De boñiga Y de bareque Y miraban Que las ventanas Quedaran bonitas Eso ya no se usa Ya es un cajón Con cuatro ventanas Y eso es que es moderno Entonces Eso es así La vida es así Y el fútbol Forma parte de la vida Y eso es Entonces El fútbol es así ¿Qué es lo que importa? Un resultado y ganar Eso es lo que importa Y los técnicos Se ven obligados A tener que buscar La forma de ganar Entonces El señor Alejandro Restrepo Vino y encontró una nómina Le metió cuatro jugadorcitos Normales Que en otro estado del mundo No vendrían Al Deportivo Perey No vendrían Pero No había más Hubo que traerlos Y el señor Diego Corredor En Manizales Armó un equipo De acuerdo a lo que Él cree que necesita Lo armó De acuerdo a eso Es lo mismo que pasa Con Quintabani en Armenia Quintabani en Armenia Lo que hace es Poner un equipo Que le funcione Y que gane los puntos Porque tiene que ascender Tiene que volver a ascender Entonces Ya no los miden por nada Ya yo me acuerdo Esos equipos Que se acuerda Raúl Que decíamos Que es que en Manizales Hay que jugar bonito Si no gane Que es que Nacional Juega bonito No importa si queda campeón o no Que es que Para poder jugar en millonario Hay que ser un virtuoso Eso se acabó Ya es Todos a ganar ¿Cómo? Como sea Y cada uno busca su argumento Para poder ganar Eso está así Esto lo que usted dice Es cierto Se acabó Los muchachos No saben La delicia De que la novia Le dé la última Al voltear Cogerle la mano Si quiere en cine Eso no Ya un muchacho Mira a una muchacha Y ya ella tiene la blusa En la mano Ya esto ahora O sea Ya van a lo que van Y no conocen Las delicias De los detalles Estamos de acuerdo Y nosotros los viejos Nos vamos a tener que quedar Recordando a los que jugaban fútbol Y comentando Este nuevo fútbol Práctico Que llaman Que no sabía nada Pero consigue puntos Totalmente de acuerdo Y recuerdo las épocas pretéritas De mi profesor De la Jorge Robledo Cuando estudiaba Tercero o cuarto de primaria Que me decía Mi hijo Esto es como los dinosaurios Ellos no se adaptaron Y se desaparecieron A nosotros Nos toca desaparecernos O nos toca adaptarnos Querido Raúl Querido Mauro Un abrazo Grandes conversadores Tertuleadores Maravillosos Hoy hicimos un programa Distinto La situación De lo que es analizar Más a fondo Más que un partido de fútbol Gracias a todos Chao Un abrazo Bueno Dios los bendiga Y felicitaciones A las muchachas Aunque no me gusta El fútbol femenino Pero les hice mucha fuerza Y a la puerta Del eje cafetero La niña de Mistrato Departamento de Rizaral Danamaría Tremenda lateral Y Natalia Giraldo De Manizales De Pensilvania Para Colombia Un abrazo Feliz tarde Chao